Buenos días, namasté, bienvenidos a este segundo día de nuestro reto 30 días 10 minutos al día de yoga. Hoy quiero trabajar contigo estiramientos y energía. Entonces vamos a iniciar ya rápidamente con un poquito más de punch el día de hoy. Ya estuvimos ayer viendo de qué van a ir estos 10 minutitos. Si ayer no te conectaste, si no sabes cómo va lo del reto, perfectamente puedes recoger aquí los vídeos que están grabados o en nuestro canal de YouTube Let Be Yoga. Bien, estamos en el centro balance 22 y iniciamos. Siéntate en postura fácil, cierra tus ojos, lleva tus manos a tus rodillas y simplemente ahí respira un par de veces largo, profundo por tus fosas nasales como ayer enseñamos. Inhalo. Inhalo. Todo el aire bebida en mi cuerpo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vas a llevar tus manos a los lados, las puntas de los dedos, abres tantito tus brazos a los lados de tus caderas. Vas a llevar tu brazo derecho por encima de tu cabeza. Vas a llevar la mano izquierda un poquito más lejos y vamos a empezar iniciando estos estiramientos. Llevo mi brazo en dirección como una diagonal y siento todo el estiramiento. Ojo que no me voy hacia adelante. Sigo la misma línea que traza mi cuerpo, mi hombro, mi hombro y voy hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y voy a llevar mi brazo de regreso a un término medio. Voy a aspirar hacia ese lado y de ese modo estiro mi cuello. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Y bajo mi brazo. Voy a ir con mi mano izquierda a mi rodilla derecha. Voy brazo a brazo derecho. Inhalo profundo. Exhalo. Y voy a hacer una pequeña torsión. Inhalando. Exhalando. Y regreso. Y voy del otro lado. Brazos a los lados. Puntas de mis dedos al tapete. Al largo. Mi brazo derecho. Y voy con el izquierdo. Eso. Suave. Siente el estiramiento. Conéctate desde ya con tu cuerpo, con tu respiración. Cuando inhalas, haces el gesto. Cuando exhalas, estiras un poquito más. Y regreso a medio camino con mi brazo. Estiro. Y permito que se estire mi cuello. Exhalo. Voy de regreso. Y ahora voy con la otra mano a la otra rodilla. Brazo hacia atrás. Inhalo profundo a la boca. El torso. Y voy hacia atrás. Si no puedes llegar demasiado atrás con tu cuello y no lo fuerces. Ve a un lado. Inhala y exhala. Inhalo. Exhalo. Y regreso. Voy a tomar una inhalación profunda aquí. Exhalo. Y voy a pensar en la afirmación del día de hoy. Construyo mi día con mi mejor energía. Con mi mejor energía. Voy a abrir los ojos. Voy a venir a sentarme en cuatro puntos. Cuatro puntos. Voy a colocar mis rodillas del ancho de mis caderas y en la misma línea de esas caderas. Mis manos van a estar en la misma línea de mis hombros y del ancho de los mismos. Lleva tus palmas bien abiertas en el piso. Asiéntate en la tierra. Abre los dedos. Que tus dedos medios marquen hacia el frente y los otros dedos se expanden a los lados para permitir que tus muñecas no sufran. Voy a sacar la pierna izquierda. En este caso para que lo veas mejor. Y voy a inhalar. Curvo tantito. Mi espalda. Exhalo. Voy a llevar mi rodilla al frente. Barbilla. Ajuntarse con mi rodilla. Voy. Inhalo. Y es una variación de un gato-vaca. Exhalo. Dos más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy a estirar mi pierna atrás. Voy a colocar las puntas de mis dedos. Y voy a empujar con el talón como si quisiera frenar una pared. Y así siento el estiramiento desde mi cadera hasta el talón. Y desde ahí voy a girar mi tobillo. Y voy a abrir mi pecho. Aguanta ahí. Abre el pecho. Tu pie atrás está perfectamente apoyado en el piso. Y abres completamente. Puedes mirar a la palma que está hacia arriba. Abriendo y estirando. Exhalo. Y regreso al lugar. Voy a girar mi tobillo. Y voy a traer la pierna al frente entre mis manos. Un poquito más adelante. Ayer decíamos tobillo en la línea de mi rodilla. Voy a sacar los brazos. Jalo de mi torso hacia arriba. Que no se me vaya la rodilla hacia el frente. Y alargo. Inhalo. Construyo mi día con mi mejor energía. Alarga. Como si quisieras alcanzar el cielo. Exhalo. Regreso. Coloco mis palmas de las manos en el piso. Alargo como ayer hacíamos mi pierna. Y me voy a hacer para atrás. Y suavemente me dejo ir. Inhalo. Exhalo. Voy a llevar mi metatarso de atrás al piso. Estiro. Y llevo la otra pierna atrás. Voy a hacer mi primer perro boca abajo. Es decir, voy a sentar bien las puntas. Voy a doblar tantito mis rodillas. Una pequeña flexión para sentir más el estiramiento. Y voy a llevar mi coxis y mis cadenas hacia arriba y hacia atrás. Y así se estira mi espalda, mis hombros. Mi cabeza va en medio de mis brazos. Inhalo. Exhalo. Voy a llevar las puntas de los dedos y voy a acercarme hacia el frente sintiendo el balance diferente de mi cuerpo. Aguanto ahí fuerza en los brazos. Bajo las cadenas. Bajo las rodillas. Y llevo mis pechos en medio de mis manos. Y ahí bajo. Y luego tantito en cobra. Exhalo. Bajo. Y luego voy hacia atrás. Incorporándome cuatro puntos. Inhalo. Exhalo. Y voy un segundo a postura de bebé. Construyo mi guía con mi mejor energía. Voy a regresar a los cuatro puntos. Mejor loco bien. Como ya sé las sustancias. La posición. Saco mi pierna derecha. Inhalo. Pulgo hacia abajo. Mi espalda. Exhalo. Hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Pierna atrás estirada. Pies en el piso. Jalo bien. Estiro esos músculos y voy a girar mi tobillos. Y voy a girar mi tobillo en el piso para sentar toda la tata del pie. Saco mi brazo. Y abro el pecho. Abro. Inhalo profundo. Y siento el estiramiento. La fuerza. Exhalo. Regreso. Giro mi tobillo. No solamente. Eso. Y voy a traer de nuevo. Otra pierna. Delante. Ahí sacaron mis manos. Saludo. Segundo día. Estoy construyendo con esa mejor energía. Inhalo. Exhalo. Mira hacia arriba las manos. Inhalo. Exhalo. Regreso. Palmas al piso. Estiro mi pierna. Vengo a sentarme. Inhalo. Voy a regresar de nuevo. ¿Sí? Llevo mi pierna atrás. Polos de catarsos recogidos. Estiro. Nuevo perro boca abajo. Recuerda. Pequeña flexión en tus piernas. Coxsis. Hacia arriba y cadera. Estiro. Estiro. Estiro columna. Inhalo. Exhalo. Si quieres estirar las piernas, también. Desde el perro. Inhalo. Vengo sobre mis rodillas. Exhalo. Inhalo de nuevo profundo. Voy a subir de nuevo. Inhalo. Exhalo. Mi perro boca abajo. Eso es. Voy a elevar las puntas de los dedos. Vengo a hacer una plancha. Diagonal desde tus cervicales hasta tus talones. Baja la cadera. Sostente en esos brazos fortaleciéndolos. Y vamos a girar cadera de un lado y del otro. Un lado. El otro. Eso es. Dale fuerza a tus brazos. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Voy a llevar rodillas al piso. Empeines. Glúteos hacia atrás de mis talones. Postura en el bebé. Construyo un día con mi mejor energía. Descansa las palmas de tus manos para ir a incorporarte con un par de respiraciones profundas. Observando cómo se siente tu mente, tu cuerpo. Cuando trabajas en conciencia. Cuando te dedicas unos minutos a estar presente. Inhala. Exhala. Gracias a todos por estar aquí. Namaste.